Al que los pollos buscan Al que los pollos buscan El que más goza Al que ese soy yo El que le gusta bailar Con sabor y sentimiento El que le gusta gozar De gran mirada o de viento Al que los pollos buscan Al que los pollos buscan El que más goza Es el soy yo Es el soy yo Pero mira, cosa buena Tú sabes que a mí me gusta Es el soy yo Pero mira, no te quedas sentada Y viven conmigo a Guarachá Es el soy yo Pero tú sabes que me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Es el soy yo Tú sabes que yo, tú sabes que yo te llamo de madrugada Es el soy yo Es el soy yo Para decirte cosas bonitas Para que no te vuelvas loca Es el soy yo Pero mira, cosa buena Tú sabes que me gusta vacilar Es el soy yo Y tú verás Y tú verás Es el soy yo Oye, cositas buenas de mi vida Ven conmigo y tú verás Es el soy yo Es que son muchas cositas bonitas Que yo te quiero enseñar Es el soy yo Ven conmigo a más o menos Y tú vas a ver Tú verás Es el soy yo Pero mira, yo, 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 yo te quiero Es el soy yo Oye Ajá Ahí Che, che, che Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese soy yo! Yo he cantado en la boca en la madrugada ¡Ese soy yo! Pareciamos un gritar hasta que te vuelvas loca ¡Ese soy yo! Pero yo no me loco, no me loco, no me loco No me loco, no me loco, no me loco ¡Ese soy yo! Dime, tú sabés que para ti es que yo vengo Es el sueño Yo quiero casarte con vida, tú sabés que te quiero tanto Es el sueño Como para mí o para ti, la vida entera tiene que ser Es el sueño Te va a oírmelo de boca Es el sueño Arriba tu boca, no se vuelve, yo te quiero expirar Es el sueño Es el sueño Es el sueño, no se vuelve, pero mira, tengo pacha Es el sueño Es el sueño Pero mira, lo que te atraigo es que venga Es el sueño 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 O sea, lo que te atraigo es Es el sueño Es a Vaya bonito Ese soy yo Vaya bonito Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Vaya bonito Vaya bonito Vaya bonito Vaya bonito Vaya bonito Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Báilala como yo Baila las cosas Lo quiero Vaya y tu va a ver Ese soy yo Baila las cosas Baila las cosas Baila las cosas Baila las cosas Ese soy yo Ese soy yo ¡Aja! Muchas gracias. ¿Puedes tomar algunas de las bases? Tu tenías perfecto antes de comenzar. Tu tenías perfecto, perfecto, perfecto. Tiene mucho base. Check, check.